Bienvenido a SOLIDWORKS 2018, al momento de abrir la plataforma nos encontramos con un cuadro de diálogo de bienvenida, en la cual podremos crear rápidamente un nuevo archivo, ver documentos recientes, carpetas o recursos. En la parte inferior encontraremos lo que son las sugerencias. Este muestra una nueva sugerencia cada vez que se abre el cuadro de bienvenida. La sección de reciente incluye una lista de carpetas que contiene documentos abiertos recientemente. Dentro de información le permitirá acceder a recursos de enseñanza para ayudarle a obtener más conocimiento sobre SOLIDWORKS. La pestaña de alerta le mantendrá actualizado con las últimas noticias de SOLIDWORKS, tales como actualizaciones o mejoras. Ahora veamos las mejoras de los movimientos de ratón. Recordemos que en la versión 2017 solamente podíamos contar con 4 u 8 movimientos. En la versión 2018 esto ha cambiado e inclusive desde que ingresamos a la pestaña de movimientos de ratón, contamos con un cuadro guía, el cual me va a permitir personalizar mi ratón ya sea para pieza, croquis, ensamblaje o dibujo. Podemos contar desde 2 movimientos, 3, 4, 8 u 12 movimientos si así lo deseamos. Si nosotros queremos personalizar alguno de estos, basta con que busquemos que tipo de comando queremos, lo seleccionamos, lo arrastramos de acuerdo al entorno donde queremos trabajarlo, aceptamos. Recuerden que para acceder a los atajos es necesario hacer clic derecho sostenido para poder visualizarlos. Simplemente seleccionamos el que estamos buscando, utilizamos nuestro comando y listo. ¡Gracias!